en una grabación en vivo durante el Festival Internacional Beethoven de Bonn. Los integrantes de la orquesta cuentan entre 17 y 24 años de edad. Participan el coro filarmónico de Bonn y el coro de la ópera de Bonn. Los solistas son Janet Fairley, soprano, Soriana Kuschpler, contralto, Hans-Jörg Mammel, tenor, y Friedemann Rölich, barítono. ¡Gracias! 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 no estas canciones sino ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!